¡Hola Solange! ¡Bienvenida! Mi amor. ¿Cómo estáis Solange? Muy bien, qué gusto de verte. ¿Qué pasa por favor? Adelante a nuestra cocina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, cada día estás más joven Solange. ¿Cómo lo haces? Impresionante. Impresionante. Cada día estás más joven. Ay, verdad. ¡Es increíble! Mi amor no termina jamás diría que tiene, bueno, cinco hijos. Sí. ¿Entre qué edad es Solange? 12, 17, 20, 29 y 30. Mira, su hijo mayor tiene 30 años, pero lo tuvo como a los 10. ¡No! Sí, está estupenda. Oye, ¿qué es esto de incursionar en el stand-up ahora? Bueno, sí, es una... Bueno, yo encuentro súper respetable lo que hacen los stand-up, pero es muy difícil, tengo que aclararlo. Yo lo que hago es un stand-up con una cierta variación, es como un unipersonal en realidad, que utilizo este espacio de la comunicación ahí, ¿no? Directo con el público, porque hago también como una caracterización entre medio de algún personaje y... ¿De algún personaje que ya conozcamos? Sí, claro, personaje que yo tengo mío patentado de mucho tiempo atrás, que es la Estrellita. ¿La Estrellita? Sí, entonces, entre medio... ¿Dónde está la Estrellita? ¿En qué teleserie? Yo, no, eso fue para... Yo inventé ese personaje hace mucho tiempo atrás, con la intención de hacer un programa que en ese minuto se piloteó y no resultó. Tienes toda la ropa. Y luego lo ofrecí en Los Venegas. Tienes toda la ropa. Y ahí estuvo como seis años en Los Venegas con ese personaje. Y después de ahí lo saqué por distintos otros programas y... Y siempre ha sido un personaje al cual yo le tengo un montón de cariño porque representa además como un estrato socioeconómico que es el servicio doméstico, que siempre ha sido bien como maltratado en nuestra sociedad. Ahora tienen más leyes y todo, pero están más protegidas. Es verdad. Sí. Entonces, es una nana súper puntúa, ¿no? Pero también es muy dulce, es muy naíf, es muy tierna. Es imposible no tenerle cariño. Perdón, ¿la estrellita es la protagonista del estándar? No, 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 no. La estrellita aparece en un minuto en mi estándar. Es un mix, es un mix. El estándar es tú, eres tú. Sí, sí, claro. Yo hago primero un estándar acerca de lo que es la cesantía. Lo bueno y lo malo. Mi estándar se llama Toma Cachito Goma. Esto es lo bueno y lo malo de estar vivos. Es un guión que escribimos con la Malú Riola, una tremenda poeta y guionista, una seca. Y lo escribimos con este formato como un poco unipersonal, estándar. Porque no es que yo esté solamente hablando con el público como lo hacen las personas que hacen estándar, sino que hago este personaje que es como una mujer que es clase media, que está cesante. Y entonces analiza un poco lo bueno y lo malo de estar cesante. Luego aparece esta estrellita que también habla un poco de lo bueno y lo malo de su sueño, que su sueño es irse a trabajar a un crucero, ser la barman de un crucero. Como que está en esa parada hoy día, ya tiene una mini pyme que inventó y todo. Estrellita guión bajo, vieje en puricasta.com. Esta en otra. Luego vuelvo con otro personaje que es como la continuidad un poco de la primera, que es como hablar de lo bueno y lo malo de estar sola. Ya, o sea, no es un estándar propiamente tal porque nosotros estamos acostumbrados a ver el estandapero que se personifica a sí mismo, digamos. Digamos, habla de su historia. Habla de su historia, se ríe de sí mismo. Tú haces como personaje. Sí, también hago eso. También hago, sí, también hablo desde mi realidad, pero estoy también un poco refugiada, por así decirlo, ¿no? Como en esta personificación que hago fundamentalmente con la estrellita, que siento que le da como un contexto más de unipersonal, más teatral al estándar propiamente tal. ¿Y qué hizo que te decidieras y te atrevieras a hacer eso? Bueno, tú has hecho muchos papeles en televisión y en teatro, pero uno como que te identifica más con la comedia. En eso como que eres muy buena en la comedia y tienes personajes súper inolvidables. Sí, bueno, una de las cosas que me, claro, fue un poco eso, ¿no? Sentir que a mí siempre me gustaba hacer humor. Me encuentro muy, muy agradable. Es una tecla que además me acomoda, me agrada mucho. Ahora, ¿es distinto hacer este tipo de humor? Porque estás en una conexión mucho más fluida con el público. Inmediata. ¿Cierto? Inmediata. Sí, no es fácil. No es fácil porque si uno no puede hacer reír, como que dice, uy, no entró la bala. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, las primeras veces de decir, pucha, con esto yo tenía pensado que se iban a morir de risa o no funcionó, o con esto que no iba a ser tan gracioso funcionó? Sí, ahora, claro, la gracia que tiene y que también me gusta porque como es un desafío nuevo, ¿no? A mí me encanta incursionar en cosas nuevas. Creo que no va a terminar nunca de dejar de hacer ese ejercicio. Y desde ese lugar, claro, hay una adrenalina y súper fuerte, ¿no? Que te dice, bueno, aquí tenés que estar dispuesto a sortear lo que viene en el minuto, lo que va pasando. Entonces, medir ese pulso también es muy bonito, muy interesante. ¿Y te pasa que has tenido como que readecuar tu rutina? Porque los públicos son muy distintos. De repente, en algún lugar te excepciona algo que en otro lugar no. Bueno, yo empecé recién, los tenía oficialmente en el Cachafás el viernes pasado. Antes había hecho cosas como más íntimas con el guión, con el show de este, ¿no? Y estoy todos los viernes de ahora del mes de febrero a las 8 de la noche en el Cachafás. Y ahí está también en el contacto, en mi página, como para, o en el Instagram, como para vender. ¿Cuál es tu Instagram para que lo miremos al tiro? Solange-Lackington, creo que sé. Ya, vamos a buscarlo porque es difícil. Nunca me lo sé. Estaba pensando una cosa, Solange, porque en general, claro, cuando uno se sube al escenario y siempre está un poco como... Ahí está tu Instagram, ahí está. Solange-Lackington. Ahí te pueden contactar para saber la función, si alguien quiere contratar también. Si alguien quiere contratar la función, venderla afuera, etcétera, ahí está el contacto de un mail para hacerlo. Toma cachito de goma, ¿eh? Viernes 14, 21 y 28. Sí, señor. Es espectacular. Sí, señor. Está toda la información en el Instagram. Bueno, y claro, al principio yo lo tenía súper estructurado, como bien, mucho más teatral. Y me di cuenta que igual tenía que abrirlo a este formato más stand-upero, más de stand-up, porque la gente que va a ver este tipo de cosas va a ver eso también, ¿no? Va a ver... Porque lo que te iba a preguntar es que tiene que ver con que, claro, cuando uno aborda un personaje en el teatro, si bien es uno, es tu cuerpo, son tus emociones, uno está un poco arropado por la historia de otro, que uno habita. Sí. Pero el stand-up, el ejercicio que es el tirarse a la piscina, es hacer reír a otros con cosas que en algún minuto fueron tus dolores, por ejemplo. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, como... Con eso no tengo ningún tema porque yo en general tengo mucho sentido del humor. O sea, siempre me estoy riendo de mí misma, de lo que me está pasando o de lo que me pasó. Entonces, claro, le presto harta ropa de mí, ¿no? Buena. Al stand-up. Y si te invitaran a Visña en un futuro, porque... Espérate. No, no, no. No, no. ¿Por qué? No, por favor. No, no, no. Le pasó a la Javiera Contador. Sí. Fue ella, ¿no? Va a este año. Ya. Ella es actriz igual que tú, bueno, también es animadora, pero empezó a incursionar en el humor no hace mucho tiempo en el stand-up. Hace muy poquito. Como hace dos años. No, hace rato. No. No, empezó el... Máximo dos años, te diría. Máximo dos años. Y ya ni en la festival de Viña del Mar. Yo había estado hace mucho tiempo. No. En el stand-up, yo la entrevisté, de hecho, cuando todavía estaba en Canal 13 para un programa y ella estaba recién comenzando, eso fue hace dos años, porque fue a fin de... Sí, mira. Siete más o menos partió. No, no sé. No, no, no. Ya. Y dos años después se enfrenta a este desafío. ¿Por qué no soñar en grande? ¿Te gustaría como proyectarte en el humor? No sé. La verdad es que, de verdad, Diana, son tantas las cosas que me gustan hacer. O sea, estoy haciendo clases, estoy escribiendo. Hay tanta arista que tiene que ver el oficio del ser actor que a mí me atrae. En algún minuto también me gustaría a lo mejor hasta dirigir. No sé, hay tantas cosas que... Estás escribiendo teatro. Escribí un monólogo, un unipersonal teatral, sí, y estoy, ya terminé, pero estoy como reafinando. Uno nunca termina mucho de refinar y de escribir un guión para una película. Y, bueno, escribiendo stand-up y escribiendo libretos así, mucho, harto. Entonces, es algo que me gusta re harto. Pero, no sé, a mí el humor me fascina. Y encuentro que esta es una alternativa súper saludable de hacer el oficio, de ejercer el oficio de uno. Sí, sí. Estábamos hablando de que a veces hay que reírse de las cosas malas que pasan. Y, por Dios, que ha habido material este último tiempo. Entonces, quería saber si hay un poco de crítica social también en Tomacachito Goma. Sí, claro. Sí, claro que hay. No, pero hay... Una pincelada. Ahí sí, claro. Hay pinceladas que son interesantes. Interesante. No lo dejas ahí. Pero tírate algo. Tírate algo. No, no, no. Vayan a verlo, vos. Eso es tu enganche, eso es tu enganche. Pero lógico. Eso es tu enganche. Adil dachte. Lừa. Nope. Lo dejas ahí. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Gracias. 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 La seriedad y la gravedad con que uno tome las cosas que ocurren en la vida no tiene que ver con que tengas o no tengas sentido del humor, es lo que yo creo. Al contrario, uno otra vez del sentido del humor y del humor propiamente tal, precisamente tú puedes ahondar en lo grave de lo que está ocurriendo y haces un horror mucho más irónico, más sarcástico, si quieres, ¿no? Sí. Es una... Una vía de escape. Es una vía de escape absolutamente. Además, lo encuentro súper necesario. Yo no consigo la vida sin sentido del humor, o sea, hasta en los momentos más difíciles, salvo las tragedias... Para mí, las tragedias más profundas, que son las pérdidas de las personas que uno quiere, tal vez son instancias en las cuales tú te cierras a todo y te cierras incluso tal vez al humor y todo, pero luego te abres nuevamente, ¿no? Y cuando las pérdidas tienen que ver con lo material, siento que no son tan severas y profundas porque todo lo que viene, así como viene, se va. Solange, es la primera vez que quedas cesante en todo el... Solange, es la primera vez que quedas cesante en todo el... Sí, así, de esta manera, sí. Una mujer joven y tan talentosa y con una trayectoria tan grande. No es fácil, no es fácil porque... Porque tú dices, bueno, a ver... De partida uno se empieza a cuestionar miles de cosas, ¿no? Como... Más que el porqué yo, porque es algo que nunca me he cuestionado, es el entender para qué, ¿no? Para qué me está pasando esto. Y entender que tal vez es por una transformación que yo también estoy teniendo, porque se me abren otras ventanas y otras posibilidades de ejercer mi oficio. Y porque los cambios son profundos, son necesarios cuando son así de profundo, digamos, ¿no? Como dejar de tener una continuidad, una estabilidad, más bien dicho, ¿no? Desde lo económico, en un área dramática, y pasar a tener como una suerte de precariedad, de no saber si vas a poder cumplir con todas tus necesidades, tus requerimientos. Te genera una adrenalina, ¿no? Pero que también te hace estar súper activo. Y traté de no entrar en ese... Tocar esa tecla compleja del que la gente muchas veces toca, como de porqué a mí, porqué yo... A esta edad me hace súper difícil. A ver, sabemos que es difícil a cualquiera de encontrar trabajo. Sabemos que no es fácil a cualquier edad no tener trabajo. Entonces, concentré toda mi energía en otras cosas, digamos. En entender que esto era para algo, ¿no? Y que es un aprendizaje. Y uno también tiene que aprender de los fracasos, de los éxitos, de los periodos como muertos. Porque muchas veces uno está también súper trabajando o está en una relación de pareja súper estable y está muerta también. Es verdad. En el sentido de que no te está pasando nada, ¿no? No estás como... ¿Y qué aprendiste de ti en este proceso? Yo creo que uno nunca termina de aprender. Yo sigo intentando aprender cada vez más y más. Pero de ti, de tu personalidad, ¿qué afloró de la Solange? Afloró una seguridad súper grande de tener la tranquilidad y la certeza de que esto no es tan importante. Digamos, la posibilidad de pensar acerca de cuáles son tus prioridades, tus escalas de valores, lo que realmente te interesa. Tú te das cuenta que tengo salud, gracias a Dios, tengo una familia que me contiene, que está sana también. Tengo montones de cosas donde realmente darme cuenta qué es lo más preciado que tengo, ¿no? ¿Qué te dijeron tus hijos? Todo es un apoyo incondicional. Mis cabros, en ese sentido, son salvajemente tiradores de buena onda y positivos, sí. O sea, todo el mundo, y ellos sobre todo, mamá, eres seca, tranquila, te van a volver a llamar. No, ya va a pasar. Hay un punto importante, que estás hablando tú de la capacidad. Porque en periodos como este más difíciles para nuestro país, hay mucha gente que, como tú también bien lo decías, que ha perdido la pega no por falta de capacidad o por falta de talento, sino que por una coyuntura especial que vivimos como país. Entonces, entender eso y que no te afecte el ego o el amor propio es un trabajo también. Sí. ¿A ti te pasó? ¿Te cuestionaste tu talento, tus capacidades? No, no. No, no, no. Y tampoco tengo rollo con el ego. Creo que lo he tenido siempre. Desde muy pequeña, bastante dominado. No, no es una, no es un... Para mí no es tema ese, ¿no? Como de sentir que mi ego, mi capacidad, mi talento se está viendo. No, para nada. Oye, ¿y el factor tiempo? Porque, ¿a qué me refiero? A de repente estar sentada apreciando el entorno y no estar en esta como rueda sin parar. ¿También como que te ha pasado decir, oh, es que rico poder disfrutar de cosas que quizás antes no, o darme el tiempo de hacerme más cariñito? Eh, bueno, cuando uno es mamá de tanto hijo, tampoco tiene mucho tiempo. Sí, claro, claro. Es verdad. Con trabajo, sin trabajo, tampoco tiene mucho tiempo. Tienes cinco hijos. Pero sí, claro, eh... Más que el estar como sentada mirando las estrellas, porque tampoco... Yo soy súper inquieta y siempre estoy haciendo cosas, pero sí te das cuenta que hay una calidad, ¿no? Hay una calidad de la independencia, ¿no? Del tener finalmente como tú el control de ti. Claro. Claro, ¿no? Que igual es bonito, es rico. Sobre todo cuando uno ya está vieja, pues ya ha hecho tanto y, digamos, ha estado tanto tiempo de manera intermitente, ¿no? Como... Que tampoco quita que algún día pueda volver a hacerlo. No, no. Sí, pues al final nada es definitivo. Nada es definitivo. Y uno como narcista vive un poco en la inestabilidad eterna y desde ahí también se produce como el proceso creativo. O sea, nuestro oficio es así, es de que uno está en la escuela. Van de la mano. Tú sabes que te vas a encontrar con un escenario que no siempre es estable, al contrario, siempre es inestable. Pero yo creo que uno desde ahí aprende. Tchau. Gracias. 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 Y tiene una descripción de la foto, ahí está, que dice feliz abajo. Sí. ¿Este hombre te completó? Sí, claro, absolutamente. Perdona Solange, pareces de 15 años en esta foto. Sí. Increíble. Ahí está. Pero no, sí, sí. La verdad. Debe ser el amor, el amor. El amor te viene bien. Ay, sí, él es un exquisito. Él es, yo creo que, de las cosas maravillosas que me ha pasado en la vida. Se te iluminan los ojos al tiro apenas viste la foto. Es que es inevitable. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí en Aruba hace un año. Yo fui de vacaciones el año pasado en esta misma fecha. ¿Con quién andabas en Aruba? Sola. Sola. Fui sola porque necesitaba, era también un proceso mío impersonal, un cierre, ¿no? Como de vivencias, de experiencias. Además estaba muy concentrada en escribir mi guión. Necesitaba tiempo sola para irse o trabajarlo full. Y estaba preparando el estreno de Mistral, que fue el año pasado. Entonces tenía mucho que estudiar. Aprenderme el texto, leer, ver videos acerca de Mistral, estudiar mucho sobre eso. Y mis hijos habían ido de vacaciones con su padre. Y yo dije, bueno, tengo aquí unas semanas para mí. Me las voy a tomar sola. Y quería irme a un lugar donde pudiera estar realmente desconectada de todo y concentrarme en trabajar. Y me fui a Aruba dos semanas. No te hipocres. Sí. Y fue hermoso porque... Y no pudiste descansar mucho. Y parece que hubo actividad. No, no, no. Descansé y trabajé harto. Hice todo lo que tenía que hacer. Pero también apareció él. Claro. Entonces fue... ¡Pling! ¿Él de dónde es? Es holandés. Él es holandés, pero llevaba viviendo siete años en Aruba. Te creo. Él es reflexólogo, hace masaje de reflexología. ¡Ah, bueno! Ahora entendemos todo. Ya, pero espérate, ¿cómo ibas tú en tu estado sentimental? Porque uno siempre se autoimpone un estado. Es decir, ya mira, ahora no quiero saber nada de los hombres, estoy desilusionada. O ahora estoy abierta al amor. O receptiva. O estoy más receptiva. O, ay no, me da lata, estoy feliz soltera. ¿En qué estado ibas para Aruba? En llamas. Iba en un estado bien zen, bien como muy tranquila, muy en paz conmigo, muy sin buscar nada, ni a nadie. No iba en son de conquista ni de buscar nada. Y yo creo que cuando uno está en esos estados de conexión con uno, como de tranquilidad, de paz, de equilibrio, de sanamiento, de sanación, de tener la sensación de estoy contenta con lo que hago, lo que me gusta mi vida, me gusta mi familia, me gusta mi trabajo. Y como que uno, yo creo que uno, yo creo que destella un poco esa irradia, ¿no? Esa energía. Yo creo que lo que estás diciendo es súper cierto porque en general uno escucha testimonios de mujeres que tienen una historia, como es tu caso. Tú te separaste del papá de tus cinco hijos, que imagínate que hubiera sido un proceso de dolor, como todos los procesos de separación. Y en general la gente que encuentra el amor, uno escucha los testimonios y coinciden que hay un denominador común que es el no necesariamente buscar, sino que estar pleno. Sí, claro. ¿Cómo llegaste a esa plenitud después de un proceso difícil de separación? Con trabajo, con trabajo, con activación de glándula pineal, por ejemplo, con alta meditación, con escritura, comencé a escribir mucho, con... Yo sí, yo creo que con una aplicación bien grande como respecto de qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que merezco también. Yo creo que cambiar el verbo es fundamental. Es como dejar de decir yo quiero esto o yo quiero que me llegue... No, yo merezco algo. Yo necesito... No, yo merezco algo que sea símil, que me cuadre, que me encaje, que calce, algo que me haga... Pero en algún momento de este proceso de separación, ¿tú pensaste que ya no querías seguir buscando? ¿Se te pasó por la cabeza que no querías volver a estar en pareja o siempre existía ahí? Gracias. 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 fracasar de nuevo, ya estás llamando ya estás decretando, digamos, de alguna manera una energía que no es entonces no, hay que hay que darle, hay que liberarse entonces, ahora en un momento bonito, lo viste se vieron, se gustaron, te hizo un par de masajes seguramente espectaculares claro, ¿cómo fue ese primer encuentro? ¿cómo fue? sí, pues yo ¿cómo fue? 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 ¿Cómo puede ser que ahora que hago conexión con alguien que efectivamente siento que aquí está la conexión? O sea, él vive en Aruba y yo en Chile como... Bueno, a mí no era la primera vez que me pasaba que conocí a alguien que viviera en un lugar lejano, digamos, y que me gustara. Pero claro, en esta oportunidad, wow, fue complicado porque yo dije aquí, nada, yo me tengo que ir y me vine y él me empezó a escribir y nos empezamos a contactar. Ya, pero antes de que te viniste, volvamos a ese momento. Ya, no, no hagas así, no, porque me interesa, porque imagínate, primero ella, bueno, dice que lo mira, él está concentrado, después se logra relajar, termina el masaje. Gracias. 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 Hacía unos masajes, o sea, hacía unos tatuajes, quiero decir, pero no definitivos, sino que... De jena. Exacto, de jena. Perfecto, sí. Muy bonito. Entonces le dije, ¿sabés qué? Me quiero hacer un tatuaje de jena. Buena. Y ella me dijo, ya, venga, no sé. Me preguntó cuándo me iba. Uy, le dije, yo me voy, no sé, por eso, tres días más. Ya, venga el día antes que usted se vaya, ojalá en la noche, tarde, porque la idea es que después de hacer el masaje de jena no tome sol, ni esté en contacto con el agua salada, ni nada, para que se fije bien y después se va y ahí le va a durar, no sé, una semana, dos semanas. Ok. Entonces fui el día antes de irme, a las 10 de la noche, como dijo ella. Y cuando llegué, la señora no estaba, se había ido antes. Y bueno, después de eso ya venía de regreso y... Ah, el destino. Espérate, entonces si hubiese estado la señora del tatuaje de jena, tal vez no hubieras conocido a Marc. No, a lo mejor lo hubiera conocido. Claro, tal vez, no sé, porque a lo mejor, no sé cuánto se iba a demorar la señora en hacer el tatuaje y los masajes terminaban, no sé, por las 12 de la noche, 11 de la noche. No te creo. A lo mejor no lo hubiera conocido, tal vez sí. Te puedo creer. Si no, habría, claro, no sabemos qué habría pasado. Y antes estás haciendo tu maleta y te encuentras... No, 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 bueno, se fue después, porque hice el masaje, obviamente estuvimos muchas largas horas juntos después. Ah, pero espera, te saltaste una parte. Ah, te saltaste una parte. Te saltaste una parte. Te vio las patitas y las carillas. Te saltaste una parte importante. Bueno, pero a ver, eso usted me imagina. Yo tenía claro que usted eso ya lo tenía. Gracias. 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 Y yo, wow, dije yo, imposible olvidarlo, así como, no. Pero yo en ese minuto, nada, o sea, no le contesté nada, porque estaba ahí en el aeropuerto. Lo dejaste en visto. Es que no tenía tampoco... Ah, tampoco señal para contestarlo. Exacto, como que la señal era intermitente, no sé, o si le contesté, le habré dicho, es que voy a esperar llegar a Chile y ahí... Ay, pero ¿cómo te ocupaste tanto? Yo hubiera ido a apagar el internet, ¿a dónde? Sí, no sé, por favor, no sé si es una tarjeta, tengo que conectarme, tengo que responder. En este momento, Aruba. Ya, entonces espérate, porque... Es un espectacolete. Lo del mensaje es súper importante que te haya llegado, porque cuando uno está recién conociendo a alguien, y ha estado un rato nomás, y compartió poquito, fue tu última noche allá y todo, uno siempre tiene la duda, me irá a llamar, ¿sí o no? Claro. Me irá a escribir. O sea, claro, irá a ser... O sea, la tení, imagínate cuando estando aquí, imagínate con alguien que vive a cuántos kilómetros de distancia tuya, o sea, a él habrá sido, no sé, como un aferro, un romance, un rato echado, no sé, un momento de divertimento, ¿no? La gente puede pensar mucho eso, ¿no? Sí. Normalmente, yo misma, qué sé yo. Y claro, cuando recibí el mensaje de él, de una ternura, además, como... ¿En serio? Así como unas fotos de él que me envió, pidiéndome que por favor no lo olvidara, que... No. Y nada, después de eso le dije, imposible olvidarte, o sea... Obvio. Creo que le escribí eso, imposible olvidarse de ti, olvidarme, ¿no? Pero me fui y ya, llegué a Chile y ahí, bueno, ahí le escribí que ya había llegado en el país. Nada, estaba feliz, hubiera llegado bien. Y ahí empezamos a contactarnos por el WhatsApp, qué sé yo, mensaje, y bla, bla, bla. Gracias. 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 Gabriela, 1945. Imperdible. Imperdible. En marzo, la última semana de marzo vamos a estar en la Filisterra, luego vamos a estar en mayo, todo el mes de mayo en el GAM nuevamente. una obra escrita por Ante Skalapsky, dirigida por Aliocha de la Sota, comparto escena con Valeria Leighton, y además nos vamos con Mistral en junio a Astocolmo, a las Juárez allá en una semana, y invitarlos ahora a todos, ahora ya, este viernes 14, el día del enamorado, mañana, y los dos viernes que quedan de febrero a El Cachafás, a las 8 de la noche a ver este Toma Cachito Goma, esto es lo bueno y lo malo de estar vivos, un stand-up comedy, unipersonal, una mezcla, que hice con mucho cariño para toda la gente. Ahí vamos a estar Solana, le damos un aplauso, está grande, gran actriz de nuestro país, con ojos de amor. Gracias por haber venido y gracias por compartir.